La edición de Código Fútbol no es la mejor manera de cerrar la semana y de arrancar seguramente esta edición. Lo decía en los días anteriores, para mí el tercer y cuarto puesto, que hoy pierda Perú. Duele por la forma, porque te ganan en la última jugada, eso es la verdad. Pero para mí no cambia la evaluación final, digamos la nota final. Para mí es una Copa América que superó ampliamente las expectativas. ¿Es una nota probatoria para ti o no? Sí, claro. Pero mucho más que aprobatoria. Digamos, si lo vemos ya a números que con 11 se salva, y es una Copa América que está entre 16 y 17, la verdad. Para mí es una Copa América que... Bueno, es de los profesores que regala puntos también, ¿no? O sea, puntaje alto, 16 y 17, es pasando el promedio que serían 15, o sea, 16 y 17 es como que a tres puntos del máximo puntaje. Pero perdón, pero cuando empezaba esta Copa América, ¿dónde lo veías a Perú? No, probablemente sí, pero te digo, a ver, no sé si a mí, más allá de que haya llegado hasta tal instancia, hay cosas que yo valoraría mucho más o que le restaría mérito a Perú mucho más. ¿Qué nota le pones a Perú? Hablo en el tema... No sé, yo creo que pasa la prueba, pero le pasamos un 13, un 14, por ahí. Pero así como que 17, siento que es como... No, yo creo que Perú... Perú un poco encontrando... Para mí, ¿cómo venía Perú? Yo le pondría un 15, si vamos a poner calificativos, o sea, a ver, calificación, creo que es un 15, ¿no? Se pasa bien. Para mí, a ver, lo que sí... Un 15 es... ¿Cómo pasabas un 15 en el colegio? Ok, pero un 17 es casi 20, ¿no? ¿Me sacaba 15? Sí. No, y me iba a decir que... Directamente... Pero... ¿Ustedmente se saca 15? Gracias.